Facebook dejará de utilizar su tecnología de reconocimiento facial en las próximas semanas. Más de un tercio de los usuarios activos diariamente de Facebook habían activado en sus cuentas el sistema de reconocimiento facial, con el que la red social puede identificarlos automáticamente en imágenes y vídeos publicadas por otros, así como dar recomendaciones sobre a quién etiquetar. Con la retirada de esta tecnología que tendrá lugar próximamente, Facebook eliminará también los metadatos que permitían su funcionamiento y que hacían referencia a más de mil millones de usuarios. Esta decisión forma parte de un movimiento de toda la empresa para limitar el uso del reconocimiento facial en sus productos, tal y como ha asegurado Meta la matriz de Facebook a través de un comunicado. No obstante, la compañía ha manifestado su intención de seguir trabajando en el reconocimiento facial para usos diferentes, como verificar la identidad de usuarios o prevenir el fraude y la suplantación de identidad.